Música Precisa para los viajes Completamente, claro Acompañando el paisaje ¿De qué haces el paisaje? Claro, para los viajes y para las grabaciones Acá tengo los chicos de Iron Riders Miren Me han traído Ahí están los chicos Trabajazo Trabajazo Me han traído El casco con ese Super Sunset Es un Inti Sunset Y estos paisajes Alucinantes En mis maletas Para la moto viajera Para las 700 Ahora la vamos a poner Qué bonito se ve ¿Cuánto tiempo más o menos de espera? Desde antes de COVID Justo antes de COVID El viernes La reconstruimos un jueves Un jueves Sí Ahora ha sido 10, 11 En el marzo digo Claro, el 15 queda todo lo que fue la pandemia Pues la cuarentena Obligatoria Están 5 meses de espera Todos son paisajes peruanos Todos paisajes peruanos Hechos por artistas peruanos también Obviamente Obviamente Mucho colectivo peruano Empresa peruano Pueblo Aerón Radio Full Full Stone Peruan Aquí está ¡Woo! Recuerden gente que lo Todo es a mano A mano alzada Creo que la voy a poner en mi bar Nomás, no la voy a poner No la voy a poner No la voy a meter No la voy a meter Ya. Ya. A ver, por un lado tenemos la bahía del lago Titicaca, en la parte de acá atrás que tenemos, Bahía de Sagrada de los Incas, todo con full aerografía, en la parte izquierda Marcona, elefante de Marcona. Y para cerrar, el casquito, con el Sunset Andino, Inti Sunset, ahí está. Y de hecho que vos tenés que ir a visitar cada lugar de estos, en la moto, en el mismo lugar. Exacto. Esa sería la idea, claro. ¿Cómo así llegaste a Iron Riders? Esa. Los chicos nos encontramos por el Instagram, yo por ahí veía las fotos y los chicos se comunicaron conmigo, en realidad no se me había ocurrido más que ponerle las calcomanías típicas, hacerlas un poco más Ranger así, así como está acá adelante, y cuando vi sus, cuando vi sus páginas, sus fotos, yo dije, ah, yo quiero eso, viste que ya se puede personalizar algo. Claro, entonces la idea ahí era que le ponía, pues además que vaya con este color tan bonito que tiene mi moto, este azulito, y eso básicamente. Entonces ahí comenzamos, fueron los chicos a la casa, conversamos un poco qué es lo que quería, por dónde iba a andar la moto un poco, y esa era la idea. Esa era la idea. Pero ya a la hora de ver que se puede personalizar, te abre un mundo de opciones, la vainera ver qué ponías. Sí, claro, además son tres maletas, pues ni siquiera es una, ¿no? Y aparte el casco, que ha quedado. Y aparte el casco, entonces, el vacilón del casco dije que cuando haga esto, por atrás se ve el sunset, ¿no? Claro, claro. Está saliendo el sol, ¿no? El motero que va, el motero que va atrás tuyo no va a saber cuál es el verdadero. Ajá. Se va a huelear. ¿Cuál sunset es ese verdadero? Yo le voy a decir, sigue el sunset, no más sigue el sunset. Jajajaja. Me gusta, me voy a esconder. Jajajaja. Bien, bien, bien. Bueno gente, acabamos de entregar esta obra de arte que acaban de traer Iron Riders. Y aparte el cascazo, con otro diseño también. Para que Sergio Galiani pueda hacerse las ruteadas y lo puedan ubicar donde sea que lo vean. Ya saben. Ya saben, si bien este Inti, soy yo, ¿eh? Y si bien esas maletas y bolitos, soy yo. Solo sigan al sunset, nada más. Sigan al sunset, nada más. Pásenle la voz, pasenle la voz. Jajajaja. Bravazo. Megaia y barro al sunset, donde se pega el fotografe, no quise ikerza el aflojero. Miroje de Brax, no tiene revés, el blanco. Hice que el barro tiene el beso, ¿no? Si ended up listening. ¿ koy het fけど kry obviously. Miroje de Brax. ¡Gracias por ver el video!